La obra Te Quiero, Sos Perfecto Cambiá se está presentando en el Teatro Astral y Mundo Danza tuvo la oportunidad de acercarse a la calle Corrientes para entrevistar a sus dos protagonistas masculinos, Agustín Sullivan y Roberto Peloni. Los invito a compartir esta hermosa entrevista. La obra Te Quiero ¿Cómo va? ¿Cómo va Agustín? Bienvenido. Acá estamos con todo el nuevo protocolo, cuidándonos todos. Y bueno, acabamos de ver Te Quiero, Sos Perfecto Cambiá. Nos encantó acá la producción, a todos los queremos felicitar, en especial a Agustín que está acá conmigo, Agustín Sullivan. Y bueno, te quiero preguntar, ¿cómo fue estar dirigido por Ricky y preparar una obra en tan poco tiempo, sé que hubo pocos ensayos? Hola a todas las personas que están ahí, ¿cómo están? Disculpen, acá tengo una mancha de maquillaje, no sé, pero lo voy a exponer, viste, como... Así que bueno, saldré de sucio. ¿Cómo fue hacerlo con tan pocos ensayos? Mirá, fueron dos semanas de ensayo con Navidad, Año Nuevo, mi cumpleaños en el medio, todo. Lo que a mí me sorprende es que algo pasa en el cerebro que se activa y que dice, bueno, tenemos este tiempo y tiene que salir. Y sale. Es como, viste, con poco tiempo, es una locura eso, pero no hay margen para nada más que para que tenga que salir. Entonces, bueno, nos aprendimos la letra haciéndolo muy rápido y somos cuatro actores en escena, más el director, bueno, dos músicos también, o sea que en realidad somos seis. Y bueno, y tiene que salir y como que no había mucho tiempo para pensar nada, las canciones, viste, que toda... Bueno, hay música en la obra, todo el tiempo se hacen arreglos corales, y entonces, bueno, no había tiempo para decir, esto no me sale, es agudo. Bueno, tiene que salir y bueno, y salió. Y después lo que tiene el proyecto es que el guión es muy gracioso, es muy divertido, invita al juego constante y, bueno, nuestro trabajo, la actuación es un juego. Entonces, eso lo invita más todavía. Entonces, estuvo muy divertido, tenemos un montón de margen para probar un montón de cosas y creo que cuando uno como actor está divertido en escena, es como que todo empieza a fluir más fácil y rápido. Por eso también me gustó el proyecto, porque cuando Ricky Pashkus me llama, me convoca para este proyecto, lo leí y me pareció muy cómico ya desde el guión. Entonces, digo, bueno, después de un año tan duro para todas las personas, para toda la humanidad, porque no es solo Argentina, sino que es el planeta entero. Que hay gente por ahí que perdió, bueno, seres queridos que pasaron a seguir su camino evolutivo del alma. Yo no creo en la muerte, por eso digo eso. O bueno, que se quedó sin trabajo, problemas económicos, un montón de... o estar encerrado también, un montón de cosas. Digo, bueno, y llega esta obra que es un juego y que es divertido, que es para pasarla bien, para divertirse, para reírse. Y creo que por eso está bueno venir a verla, porque es venir a desconectarse de todo y a pasarla bien. Y nosotros, o nosotros en el escenario, lo mismo, desconectamos de todo y venimos a pasarla bien y a divertirnos. Los que estamos arriba del escenario y abajo. Entonces me parece que es un momento de comunión muy lindo. Por eso está bueno el proyecto, para que todas las personas que se animen a ir al teatro vengan. Yo no puedo insistir y decir, venga, vengan. Es muy personal, depende de la confianza que cada uno se tenga y tenga también en lo demás. Porque uno ya sabe lo que tiene que hacer para tratar de no contagiarse. Digo tratar porque a veces es, viste. Pero acá en el teatro se respeta un protocolo a rajatabla. Todo el mundo con barbijo toma la fiebre, con el distanciamiento. De hecho, del escenario nosotros vemos dos personas, dos metros distanciados, otras dos personas. Viste, una fila así, una fila no. De hecho, yo quería ver si se respetaba y cómo era, también para invitar a mi familia y a mis amigues. Entonces, pero bueno, eso, el proyecto es hermoso. Vengan a verlo. Se van a divertir, la van a pasar bien. Y es un lindo momento de comunión. Justo antes de empezar, acá a vos me dicen, yo me estoy cuidando mucho. Se puso ahí el alcoholcito. Empezamos con el barbijo. Y es verdad que se respetan mucho los protocolos, pero también depende mucho de la gente, como decís vos, venir o no venir, porque uno tiene como esa cosa de salir o no salir. ¿Cómo se siente desde arriba del escenario estar con la mitad? Porque ahora tenemos teatros al 50%. ¿Cómo es estar ahora con teatro al 50%? Ah, pensé que hasta el 30%. Sí. Se aumentó, mirá. No, es, a ver, la gente tiene tan buena onda y tanta energía que, o sea, nosotros arriba del escenario es igual que haya una o el teatro lleno, no sé, la pasamos bien. Y lo que sí es distinto ahora es que antes de la pandemia, si había un grupito de personas, se juntaban todos adelante. Entonces, por ahí había, no sé, 300 personas, pero en un teatro tan grande, juntitos adelante, parecía que había poca. Ahora, por ahí son 100 personas, pero como están todos distribuidos, dos espacios, dos, de golpe abarca toda la sala. Entonces vos en el escenario te da la sensación de que está el teatro lleno. Eso puede, eso es distinto, ¿ves? Eso está bueno, la sensación de que esté lleno. Pero igual viene bastante gente y dentro de lo que se puede y nada, está divertido. Bueno, nuestro programa se llama Mundo Danza, así que la pregunta es, ¿cómo es? Sí, porque viste que no te puedo volver, no te puedo volver. Sí, 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 no te puedo ir de frente. ¿Cómo es tu relación con la danza y sobre todo cómo fue en Hello Dolly? ¿Fue un desafío? ¿Cómo fue esa experiencia? Hello Dolly estuvo buenísimo, ustedes la vinieron a ver. Las coreos las hizo Elizabeth de Chape Rouge, gran coreógrafa, estuvo buenísimo. ¿Cómo es mi relación con la danza? Desde el actor, yo no soy bailarín, entonces desde componer el comportamiento del personaje, que es cómo habla, cómo camina, cómo se mueve, cómo baila, entonces desde el actor. Desde el actor a mí me encanta actuar, me divierte hacer esas cosas y entonces desde el actor entro al baile. Y también es muy importante tener una coreógrafa o un coreógrafo que se meta también, como hizo Elizabeth en su momento, que veía cómo era cada personaje, entonces veía qué paso le quedaba orgánico y bien a cada personaje, porque si vieron Hello Dolly, ningún personaje bailábamos igual. Por más que la coreo tal vez sea la misma, ella nos marcaba, ¿viste? Bueno, era un trabajo en equipo bastante copado, así que desde el actor. Igual en Nueva York, que te conocí allá, he tomado clases, bueno acá también he tomado clases, pero allá de tap, básicamente, y siempre desde el actor, desde la diversión, desde ahí. Con Agustín tenemos pendiente las clases de tap, siempre me dice Nadie, ¿cuándo me vas a dar clases? Que ya tenemos que coordinar horarios, ¿nos falta eso? Buenas, ya fue, vamos juntos. ¡Mirate la de Bish! ¡Apa! Ya tiró, ¡epa! Para mis alumnas, miren. ¿Se escuchó? Bien, ¿se escuchó? Bien, bien. Y como dijiste, nos conocimos en Nueva York, dijiste, cumpleaños en 31 de diciembre, yo 6 de enero, casi festejamos juntos un año. Como capricorniano, tenés eso del obsesivo, del trabajador, del estudioso, ¿crees que por eso lograste el papel de Sandro y por eso seguís logrando trabajo tras trabajo? Yo soy obsesivo, trabajador, estudioso, obsesivo con el tema del COVID, que me estoy limpiando, todo el tiempo que me paso alcohol por todos lados. Yo creo que, primero, que las cosas no llegan, las cosas se consiguen, se consiguen para mí, yo, esto lo creo yo, o sea, para mí, yo creo esto, no es que estoy tirando una verdad universal, para mí las cosas se consiguen, se consiguen con perseverancia, mucha, que eso es capricornio, con estudio, viste, con tratar de tener energía positiva, de ser positivo, porque Nora Mosenko, mi maestra de actuación, siempre dice en la clase, un no es una puerta a un sí, o sea, cuando te dicen, esto no, bueno, ¿y qué sí? Para la actuación, ¿no? Pero yo digo, esto lo paso a la vida, bueno, no quedé en este proyecto, bueno, ¿y en cuál sí? O sea, este personaje ahora no, bueno, ¿y cuál sí? Es como que eso es lo que uno se tiene que poner, viste, como meta o en la frente, no sé, esa frase, por lo menos a mí me sirve. Entonces yo creo que también cuando te apasiona mucho algo, naturalmente sos perseverante en eso, porque no te imaginás hacer otra cosa, a mí me apasiona actuar, me encanta, desde que soy chiquito, y nunca me imaginé haciendo otra cosa, escribo también, estudié dirección en la UNA, pero siempre desde niño, viste, haciendo esto, entonces, cuando por ahí, antes no quedaba ningún casting, viste que vas perseverando y haces otro casting, otro casting, y otro casting, y en millones de casting no quedás, y de golpe quedás en uno, y de golpe la gente me dice, uy, ¿cómo la pegó? No, no la pegó esa persona, esa persona estudia hace un montón de años, hizo dos millones de casting, mandó su material a todos lados, y consiguió algo cuando también como persona, creo yo, no digo verdades universales, yo creo que las cosas también uno se consigue cuando uno como persona está listo, porque todo es un aprendizaje para algo más, y uno tiene que hacer algo con eso, entonces, cuando uno va viviendo las distintas situaciones en la vida, digo, bueno, ¿qué tengo que hacer yo con esto? ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Vivirlo por el vidrio o no? Entonces, bueno, eso, y cuando en esa época, por ahí, no iba quedando en casting, no sé qué, en un momento pensé, bueno, me voy a vivir afuera, me voy a otro lugar, pero a seguir perseverando en lo que yo quiero hacer, porque no me imagino de otra cosa, porque no lo siento, entonces yo creo que cuando a alguien le apasiona mucho algo, no se imagina siendo médico, arquitecto, bailarín, cualquier cosa, no importa, no necesariamente con el arte, lo que a uno le apasiona, si es ser jardinero, no importa, lo que sea, psicólogo, qué sé yo. Doy fe de todo lo que está diciendo, porque cuando nos conocimos, literalmente, estábamos en esa etapa de ir a castings, de estudiar, de siempre seguir haciendo cosas para estar en lo que te gusta, como decís vos, y se te nota, Agustín, esa pasión, ¿eh? Acá de cerca no saben la energía que tiene este chico, es increíble. Bueno, un ping-pong rapidísimo, cantar, bailar o actuar. Actuar. ¿Qué pasa? Perdón, quiero decir algo, el cantar es una manera de hablar también, y el bailar también, todo está medio de la mano, pero siempre desde el actor, sí, actuar. Sí, yo por eso dije rápido, porque supuse que me iba a decir actuar. ¿Como espectador, cine, TV o teatro? Como espectador. Cine. ¿Y como artista? Cine. Cine, sí, estás en muchos proyectos, ¿no? Vos estuviste ahí antes de pandemia. Estrené dos películas, una se llama La muerte no existe y La muerte tampoco, que es la película del libro Agosto de Romina Paula, que mucha gente lo conoce. Está en Flow, si la quieren ver, y en Cinear. Y después estrené mi segunda película, que se llama Trópico. El director de La muerte no existe es Fernando Salem, la directora de Trópico es Sabrina Fargi. Y todo el equipo fue un equipo femenino, todo, cámaras, iluminación, absolutamente femenino, eso me pareció maravilloso. Y, ¿qué tal? Se llama Trópico, con Juana Viale, Fabián Macei, Mauricio Paniagua, Andrea Bonelli y yo. Y está en Flow también, por si la quieren ver, que ahora entró al Festival de Marsella y había entrado a Canes. Y La muerte no existe, entró al Festival de Huelva en España. Así que, gracias a Dios, feliz con las dos pelis que van ahí girando. Y, bueno, por la pandemia no pudimos ir, pero, bueno, la peli está ahí para que se vea, está girando, así que feliz con eso. ¿Una palabra que te defina? Perseverante. Me gustó. Y lo último, para terminar, Agus. Cuando pase pandemia sé que te gusta viajar, sé que te gusta... ¿Cuál sería tu próximo lugar para viajar, para visitar? Tengo varios, o sea, me quiero volver a Edimburgo, en Escocia, sí o sí, Londres. Y, bueno, me quiero ir a la playa también con mis amigos, me quiero ir a Disney, o sea, montaña rusa, viste, no pensar en nada, diversión. Y tengo así como distintos viajes. Siempre estoy queriéndome ir a algún lado. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias, Agus, y que siga este éxito de Te Quiero, Sos Perfecto, Cambiá. No, muchas gracias por venir, y, bueno, invito a todas las personas que quieran a venir, que se van a divertir un montón. Les mando un beso grande. L is for the way you look at me, O is for the only one I see, V is very, very extraordinary, E is even more than anyone that you adore, And love is all that I can give to you, love is more than just a game for two. Hola Roberto, bienvenido, bien, bien, todo bien. Bueno, te cuento un poquito, nuestro programa se llama Mundo Danza, Así que la primera pregunta que tengo para hacerte es tu relación con la danza, si estudiaste, si tu carrera te fue llevando. Bueno, sí, la formación que hice en la escuela de Julio Boca, así que ahí tuve los mejores maestros en danza, en varias, en clásico, obviamente, Silvia Basilis, que fue una estrella del Teatro Colón, a Sandir Bandagüe, muchísimos, Gustavo Zajac, maestro que estuvo hoy en la función, en la función. Así que, sí, sí, con la danza me tuve que familiarizar en ese tiempo, y bueno, me vino muy bien. Y hoy hago algunas clases, obviamente, de yoga, de barré, que todas están, de alguna manera, relacionadas, por lo menos, ¿no?, con algo de la colocación o de ese entrenamiento. Y hoy vinimos a verte, quiero, sos perfecto, cambia, pero también estás haciendo a Chorus Line. ¿Cómo es el manejo del rendimiento? Porque son dos obras exigidas, y ¿cómo es el cambio de tantos roles en un mismo día? Bueno, son dos comidas distintas, ¿viste? Son como dos preparaciones distintas. Eso es lo que tiene de bueno también, porque los sábados que primero va la obra de Te Quiero, y después va Chorus Line, que es el día que hay doble. Te Quiero, sos perfecto, es una obra un poco más expansiva, donde hay muchos cambios de personaje, tiene un ritmo, es una obra de humor, básicamente, de situación. Y Chorus Line es una obra un poco más compleja, en un sentido más comprimido, ¿no? tan expansivo como el otro, tiene otros asuntos y demás, así que es, me parece que es más difícil cuando las cosas se parecen un poco, ¿no? Que se empiece a pegotear un personaje con el otro, pero son muy, muy distintas, y son un placer las dos. Chorus Line, que es uno de los clásicos más maravillosos que tenemos, en el teatro musical, y bueno, Te Quiero, sos perfecto, que tiene la posibilidad de ir mutando, ir cambiando con varios personajes. Y dentro de Te Quiero, ¿cuál es tu escena favorita? Porque la verdad que la vimos y nos encantó, los quiero felicitar, el trabajo actoral, el trabajo vocal, muchas escenas, ¿cuál es tu escena favorita? Bueno, hay varias, el brindis, es una, la familia, es una que le gusta mucho a la gente, el cine es una, obviamente, es muy... Mía, mía, la mía fue el cine, me encantó, sí, tu escena, y Flor, los dos. Esa es muy divertida, es muy difícil no tentarse con Flor, estamos siempre ahí al borde, el tango del matrimonio también, todas son muy disfrutables, cada una tiene realmente lo suyo, son, como te digo, muy distintas, y la gente las disfruta, hay quien, digamos, todas creo que tienen un aspecto que el público se siente reflejado y siente que hay algo, recién me encontraba con unos amigos que también estaban esperando a su bebé, y me dijo, estamos con lo de Francisquito Junior, nos encantó, ojalá no seamos así, de unos papás que recién terminan en la escena, son unos papás que recién terminan de tener a su bebé, y están como muy, muy obsesivos con el cuidado, con el silencio, con el handy que escuchan si se despierta, es preciosa la obra. Tienen que venir a verla, porque todo lo que dijimos entendieron así como un poquitito, así que tienen que venir a ver esas escenas que son maravillosas. ¿Y cómo fue estar dirigido por Ricky? ¿Ya te había tocado o fue tu primera vez? No, no, ya me había tocado con Ricky, con Ricky lo conocemos hace muchos años, es maestro mío, un gran maestro que admiro, y que quiero mucho, y que tiene mucho que ver con quien soy. Después, puntualmente, Ricky me ha dirigido en los productores, en la versión que se hizo acá en Argentina, con Franchela, con Pinti, después en Pingo Argentino, también con Pinti en el Teatro Maipo, y luego después en Zunitod, en el año 2010, también que dirigió Ricky, que estuvo con Karina Ká, y con Julio Chávez, así que Ricky ha sido un maestro y un director muy cercano, por suerte, en mi carrera. Te voy a hacer una pregunta, que de actualidad, como dice Agustín, ¿qué se siente estar con el teatro a medio lleno, no? Se siente lleno, se siente lleno, la verdad no se siente, hay algo, yo creo que en la distribución, y que creo que si algún jefe de sala me está escuchando, seguramente lo habrá comprobado, porque antes cuando venían, no sé, tenías una sala de mil, como estas, y tenías la suerte de que vinieran 300, como pueden, digo, hoy pueden venir un poco más, las acomodaban todas adelante, entonces uno sentía que actuaba como para un grupo ahí, después había una especie de vacío gigante, pero ahora de estar como distribuidos en todo el espacio, en toda la sala, hay algo que uno siente que la energía está distribuida y uno actúa para toda la sala. Así que no se siente poca gente. Muy interesante, porque Agustín dijo lo mismo, como de eso de que al estar la gente repartida, es verdad, es como que tenés que actuar para toda la sala, y antes actuás para las primeras butacas. En realidad uno siempre actúa para todo el espacio, pero uno sabe que si el grupo está acumulado acá, hay una energía que está ahí. Ahora al estar, creo que distribuido, creo que hay algo de eso que no se siente en lo absoluto vacío y además la gente, por lo menos la experiencia que tenemos, si lo habrán tenido ustedes hoy, que vienen a ver la función, evidentemente es el que tenía muchas ganas de venir a ver teatro, porque desde el aplauso, desde el aviso, desde antes que empiece la obra, cuando se avisa que va a comenzar, hay un aplauso que siempre es muy caluroso, después durante la función, y al final siempre, la verdad que es muy bien recibido, así que no se siente en lo absoluto. Vamos a hacer un ping pong rápido. ¿Cantar, bailar o actuar? Actuar, siempre. ¿Como espectador, cine, televisión o teatro? Si está bien hecho, cualquiera de los tres. ¿Y como artista? Si está bien hecho, cualquiera de los tres. Pensé que me ibas a decir teatro, pero me encanta. El teatro es, pero está mal hecho, el teatro también es aburrido, es feo, cuando está bien hecho, que tiene que ir con el arte, es precioso. Precioso, me encantó. ¿Un defecto y una virtud? ¿Mía? ¿Defectos no tengo? ¿Se escucharon todos? No, defectos son muy... Te quiero, sos perfecto, cambia. No, 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 defecto, uno, uno, de los tantos. Soy muy mental, tengo que hacer mucho trabajo para aflojar los pensamientos, para no castigarme tanto, así que tengo que hacer un trabajo y una virtud. Bueno, soy muy perseverante. ¿Una palabra que te defina? Honesto, creo. Y bueno, para terminar, voy a terminar pidiendo algún pasito de baile que hagamos juntos. Me gustó ese que hacían en la obra, que iban como con Laura así, o... ¿Cómo es? A ver. ¿Vos sos bailarina? Sí, yo soy bailarina. Pero manejame el paso. Bueno, pero tengo... Bueno, entonces vamos a hacer dos, vamos a hacer dos, vamos a ir de costadito. Uno, dos, tres, y vamos a volver... Este es más chorus line. Este es más... Ah, tenés razón. Ah, entonces pará, vamos a pedir uno de chorus line. Tararara... Va, siete y... Tararara... Tararara... Bueno, no lo sé más yo. Ahí, no lo sé muy bien, pero no importa, ahí estamos. Eso lo hago yo, pero la de ahí... Es verdad, es verdad, es verdad. Los pasitos es medio... Es verdad, es verdad. Bueno, muchas gracias Roberto, me encantó hablar con vos y gracias por estar ahí con nosotros. Gracias. Los esperamos. Gracias. 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 Gracias.